Y en más noticias, para este verano del 2016 se garantiza el subsidio de energía eléctrica en Mexicali para la tarifa 1F. Así lo aseguró el gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid. Mencionó que se firmó desde el 2015 un acuerdo con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para otorgar un apoyo por un monto superior a los 391 millones de pesos. El año pasado ya firmamos el convenio de subsidio para Mexicali para el 2016. Se subsidió la tarifa 1F y está garantizada la tarifa a través de subsidio de la misma forma como se ha garantizado años anteriores. Nos da la posibilidad, tanto a los gobiernos como a los privados, de generar energía, sobre todo energía verde, energía limpia. Y Baja California es un estado muy atractivo para ello.